Decenas de miles de venezolanos colmaron las calles de Caracas este sábado 3 de agosto tras siete días de intensas protestas en contra del fraude electoral impuesto por la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Los venezolanos salieron a las calles a pesar de las amenazas y la represión impuesta por el chavismo. La movilización masiva convocada por la oposición estuvo encabezada por la líder opositora María Corina Machado. Reportes ciudadanos en redes sociales documentaron actos de represión oficial contra manifestantes. Tras una semana de protestas en las calles de Caracas y del interior del país, la dictadura chavista ha respondido con una brutal represión que ha dejado al menos una veintena de muertos, centenares de heridos y casi 900 detenciones hasta el mediodía del sábado 3 de agosto, según la organización Foro Penal. Maduro amenazó con capturar a todos los manifestantes de las protestas y recluirlos en campos de concentración y criminalizó a sus oponentes políticos de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Edmundo González y María Corina Machado. Vamos por todos, por todos los delincuentes. Necesito la ayuda y el apoyo del pueblo para conseguirlos a todos. Sin presentar las actas electorales de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral Venezolano designó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones con el 51.95% de los votos, bajo fuertes señalamientos de fraude electoral. La oposición presentó con actas escrutadas originales las pruebas contundentes que demuestran la derrota apabullante del chavismo. La Plataforma Unitaria presentó más del 80% de las actas que comprueban el triunfo de Edmundo González con más del 67% de los votos, contra 30% de Nicolás Maduro. Las actas las hicieron públicas a través de un sitio web, mientras que la dictadura chavista se niega a publicar las actas electorales escrutadas. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo, y es Edmundo González. ¡Bien! 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 Los gobiernos de Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Ecuador fueron los primeros en reconocer al candidato Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. El Centro Cárter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada como democrática. El Centro Cárter, observador en más de un centenar de elecciones en el mundo, destacó que el Consejo Nacional Electoral venezolano dio por ganador a Nicolás Maduro cuando faltaban más de 2 millones de votos por computar y no anunciaron los resultados desglosados por mesa, lo que constituye una grave violación a los principios electorales. De acuerdo al Centro Cárter, los comicios se desarrollaron en un ambiente de libertades restringidas, en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, y durante el proceso, las autoridades electorales mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición.